El Ministerio de Gobernación informa que a través del Gabinete Criminalístico agiliza la limpieza de antecedentes policiales. Es importante que los ciudadanos tomen en cuenta esta información, ya que este trámite es totalmente gratuito y personal. Si usted desea, lo puede hacer a través de un abogado. Este trabajo de limpieza de antecedentes policiales, como muchos guatemaltecos denominan este trámite totalmente gratuito, se realiza en el sector de la zona 6 capitalina, específicamente en la 19 avenida 11-00, zona 6 de Guatemala. Usted se dirige al Gabinete Criminalístico que se encuentra en esa dirección y tiene que presentar los siguientes documentos. En este caso, los documentos que usted tiene que presentar ante esta autoridad son una carta, una solicitud dirigida al jefe del Gabinete Criminalístico, una fotocopia de DPI ampliada a media carta, presentar la certificación reciente de la partida de nacimiento, los antecedentes policiales con su respectivo historial, los antecedentes penales. Y si es delito, se necesita la certificación del tribunal donde resolvió el caso. Si es una falta, no es necesario este último documento. El trámite, como le comentaba, es totalmente gratuito y usted lo puede realizar también por medio de un abogado. Esto es importante para todos los guatemaltecos que en algún momento han incurrido en alguna falta o delito y que dentro de su documento o que plasma en su documento de antecedente policial el delito o la falta en la que haya ocurrido. Y para que esto no siga apareciendo porque en su trabajo le solicitan este documento de carencia de antecedentes policiales, puede resolver este trámite en el sector de la zona 6 capitalina donde se encuentra el Gabinete Criminalístico.